Colombia Coober presenta a su creador en palabras mayores. Un torneo bastante frío pasó el fin de semana pasado en el municipio de Villapinzón, departamento de Cundinamarca. Para los que no son de Bogotá, Villapinzón está localizado a una hora y media de Bogotá, aproximadamente unos 77 kilómetros de distancia. Se presentó un torneo por primera vez en el municipio de Villapinzón, ya cumpliendo esa expectativa para el organizador José David Castiglán. Y ¿sabe qué me acordé? De que hubo tres torneos, casi cuatro torneos en Belgar, donde Oscar Nieto ha estado organizando todos esos torneos. Me acordé de eso porque si Nieto hizo torneo en su pueblo, pues cuando él vivía en Colombia, pues pensaba mucho en Villapinzón en un futuro. Y se cumplió. Aunque la participación estuvo, digamos, justa, porque el torneo estuvo muy balanceado. ¿Para qué? Porque han reunido los mejores del país, según ranking nacional de la Ola UCA, teniendo en cuenta la cercanía a Bogotá. Entonces, pues me parece bien que Castiglán organiza su torneo. Esperemos en un futuro más torneos en el pueblo, pues aunque hay personas que de pronto, pues, pierden el interés. A continuación, vamos a hablar de los resultados de Villapinzón, teniendo en cuenta que nuestros episodios de ahora en adelante de palabras mayores son relativamente cortas. vamos con los resultados de Villapinzón. En Square One, la primera ronda quedó en manos de Héctor Martínez con un promedio de 11-20. El segundo lugar para Daniel Bernal con 21-60 y tercer lugar Michael Castillo con un promedio de 22-94. Pasaron ocho a la final, en este caso los sub-32. Uy, es que hay un empate. Entre Popayán y Castiglán hubo un empate de promedio, pero a su vez lo obtuvo Popayán, entonces clasificó a la final. En la final de Square One ganó Héctor con un promedio de 10-57, con un best de 7-71. Segundo lugar Michael Castillo con un promedio de 17-32. Y tercer lugar José Chaparro con 20-79 promedio. En SQF hubo una pela dura, muy dura la pela que me dio Héctor Martínez, promediando 5-0-1. El segundo lugar David Benítez, que soy yo el que les habla, 6-0-5. Y tercer lugar José Leonardo Chaparro, 6-81. Pasaron once a la final, promediando los sub-9-5. Y en la final gané la categoría promediando 5-42. Segundo lugar José Leonardo Chaparro con un promedio 6-47. Y tercer lugar Héctor Martínez con 6-62. En one-handed, que ganó la primera ronda Gabriel Santiago Vélez con un promedio de 16-76. Segundo lugar Michael Castillo con un promedio 17-14. Y tercer lugar Héctor Martínez con un promedio de 17-92. Bueno, en la final quedó el podio de la siguiente manera. Gabriel Santiago Vélez promediando 16-06. Daniel Bernal 16-32. Y Michael Castillo 18-16. En Blind ganó Ángel Alvarado con un best de 27-28. Segundo lugar Chaparro con 2-06-12. Y tercer lugar Kei Vanegas, el empsicosis con un promedio de 2, perdón, con un best de 2-57-12. En 7x7, el ganador de la primera ronda fue para Gabriel Santiago Vélez con un min de 2-30-84. Segundo lugar Andrés Rubiano con un min de 2-51-67. Y tercer lugar Manuel Popayán con un min de 3-46-06. Estuvo equilibrado prácticamente. En la final ganó Vélez con un min de 2-26-65. Segundo lugar Andrés Rubiano con 2-39-09. Y tercer lugar Michael Castillo con 3-30-10. En 6x6 se presentó una sorpresa y es que Gabriel Santiago Vélez tuvo el récord sudamericano en min de 1-36-34. El segundo lugar para Andrés Felipe Rubiano con un min de 1-54-86. Y tercer lugar Michael Castillo con un min de 1-59-62. Por primera vez en un torneo en Colombia se presentó un podio, pues no podio, pero eso fue en una ronda, con promedios sub-2. Históricamente en el Speed Queen Nacional. En cuanto a la final ganó Gabriel Santiago Vélez con un min de 1-36-33. Considerado nuevamente récord sudamericano. Se bajó por 0-01. Segundo lugar Andrés Felipe Rubiano con 1-59-29. Y tercer lugar José Daniel Coe con 2-09-15. En 5x5 solo se presentó una ronda donde Gabriel Santiago Vélez ganó la categoría con un average de 56-41 con un best de 52-50. Considerado récord nacional. Segundo lugar para Michael Castillo con un average de 1-0-3-21. Y tercer lugar Andrés Felipe Rubiano con un average de 1-0-7-76. En 4x4 la primera ronda fue encabezada por Michael Castillo promediando 32-11. Segundo lugar Gabriel Santiago Vélez con un promedio 33-27. Y el tercer lugar Héctor Martínez con un promedio 34-68. En la final de 4x4 ganó Michael Castillo con un promedio de 32-68. Segundo lugar para Gabriel Santiago Vélez con un promedio de 34-11. Y tercer lugar Héctor Martínez con un promedio de 34-69. En la primera ronda de 2x2 el ganador fue para Juan Miguel Saboya con un promedio de 3-32. Segundo lugar Cobo con un promedio de 3-46. Y tercer lugar José Leonardo Chaparro con un promedio de 3-49. Sí estuvo muy raro esa primera ronda. Y en la final de 2x2 ganó Kevin Vanegas con un promedio de 2-75. Es pebe para él. Segundo lugar Juan Miguel Saboya con un promedio de 3-13. Y tercer lugar José Leonardo Chaparro con un promedio de 3-21. En 3x3 la primera ronda clasificaron el 75%. Clasificó el 75%. Donde Manuel Popayán ganó la ronda con 9-28. Segundo lugar Gabriel Santiago Vélez con un promedio de 9-32. Y tercer lugar Héctor Martínez con un promedio de 9-48. También se presentó una vez que Lorenzo hizo un sub-10 de promedio y así sucesivamente. Estuvo impresionante. Pasaron el 75% y todos participaron en 3x3. Por lo tanto hubo 27 competidores en el torneo de Villapinzo. En la segunda ronda clasificaron 12 a la final. O sea más o menos también con un 75%. Donde Michael Castillo promedio 8-89. Segundo lugar Manuel Popayán 8-94. Y tercer lugar José Leonardo Chaparro con 9-80 de promedio. Y en la final estuvo bien equilibrada. ¿Para qué? Pero ahí se presentaron los siguientes resultados. Vamos a decir los resultados de manera completa. Manuel Popayán ganó con un promedio de 9-46. No le fue muy bien a él. Juan Miguel Saoya. ¡Qué sorpresa! Con él 9-55 en promedio de 3x3. Eso sí me pareció sorprendente. Tercer lugar Héctor Martínez con un promedio de 62. El cuarto lugar para Papacó, 1-76. Quinto lugar para Chaparro, 10-22. Sexto lugar Michael Castillo, 10-69. Séptimo lugar Lorenzo González, 10-72. Luis Ángel Contreras, octavo, 10-77. Gabriel Santiago Vélez, noveno, 10-98. Daniel Bernal, décimo, 11-52. Ángel Alvarado, 11-12-44. Y 12, Juan David Hernández, con 13 segundos cerrados. Bueno, con eso concluimos los resultados del torneo de Villapinzón. Ahora, vamos a hablar de lo bueno, lo malo y lo feo del torneo de Villalcubo Open 2022. En lo bueno, récord sudamericano para Gabriel Santiago Vélez. Por fin hemos recuperado al menos un récord sudamericano, que se había, o sea, que lo quitaron en el sudamericano, pero ahora en un min de 6x6. En lo bueno, que estuvo muy pelea, que fue un torneo muy competitivo, la verdad. Como les dije al principio, se reunieron los mejores del país según el ranking nacional. En lo bueno, que la comida, la comida que ofrecían Villapinzón, me sentí como en un barrio de Bogotá. O sea, hubo un ocio muy grande, una cena bien exquisita. ¿Para qué? En lo bueno, también los hoteles, porque si vuelve a haber torneo de Villapinzón, ya se sabe qué hoteles hay y pues uno puede descansar lo que dispongas. Bueno, en lo bueno, es que también quedé sorprendido que... que Bart se hizo un sub-37 single, oficial. En lo bueno, también que... que Invanegas también rompió un PB que me pareció histórico y de verdad, pues es algo impresionante. En lo bueno, también es que Héctor me... me funó en la primera ronda de SKUF, pero bueno, eso ya es... hay nivel para qué? Hay nivel para rato, pues. Y me imagino esa rivalidad ahora para los próximos torneos, porque... bueno, yo sé, ahorita les voy a hacer un anuncio al final. Ahora, en lo malo, se presentó un pequeño retraso en el tema... en el día 1, pues teniendo en cuenta que la gente que salía de Bogotá tenía problemas de movilidad. En lo malo, es que también me pareció, pues, algo... no, eso es... sí, algo que debieron haber traído la premiación para, pues, saber mejor recuerdo. Ya toca esperar que llegue por mensajería la premiación correspondiente. En lo malo, que... pues... que el... si necesitan, pues que... o sea, como por mejorar, es el tema de la calefacción, porque es que... o sea, todo el torneo está usando doble abrigo, porque... ha estado muy frío, pero, pues, cuestión ya del clima y todo, pero ya a la próxima me adapto con otra chaqueta. En lo malo, también es que... pues... no sé qué más decir. Y en lo feo, hubo un incidente que... Daniel Coy le dijo a Chaparro... chúpelo. Y entonces, resulta y sucede que... lo descalificaron. Y se fue. Una completa embarrada. Eso fue lo bueno, lo malo y lo feo del torneo Villapinzón, que es Villalcú Open 2022. Espero que lo hagan en un futuro. No sé si sabe cuándo, pero esperemos que... sea un torneo mejor y con buenas categorías. Oiga, qué pesar con Ricardo Zapata, ¿no? A mí me da mucho pesar con él, porque... imagínense lo que pasó. Me dio mucho pesar. Me dio mucho pesar. Fue a Ecuador, a los nacionales, y salió con las manos vacías. Qué impotencia, en serio. A mí me da impotencia, a mí me va a pesar, porque él quería extraer todas las medallas de Ecuador para su casa. Pero, la verdad, duele mucho. Pero, teóricamente... o sea, ojalá no le pase a Vicenzo Guerrino-Shesini en el torneo de Argentina. Él va a ir a los nacionales de Argentina en octubre. Vicenzo. Ya que... ustedes saben que el sudamericano fue un torneo bien, bien, bien parejo. Y pues la comunidad de Argentina le gustó el talento de Vicenzo. Y prácticamente lo invitaron, y pues va a ser su primer torneo por fuera de Brasil, que él compite. El más xiao brasileño es Vicenzo Guerrino-Shesini. ¿Por qué más xiao? Es el mejor... uno de los... como de los cueros más... como... ranqueados. O sea, tiene un mejor sumo-ranks mundial. Entonces, pues eso... eso pasa. Entonces, sí. Lo que hay que tener en cuenta en los campeonatos nacionales es lo siguiente. Es que... lo que pasa es que el año pasado en Río Negro... que he sorprendido. ¿Por qué? Porque resulta y sucede que en los podios de Square One y a Clock... mencionaron lo siguiente. En Square One... mencionaron a Daniel Tavares. Yo... ¿Cómo así? O sea, que he sorprendido porque yo pensé que le iban a dar el podio a Ricardo Zapata. Al venezolano. Yo le digo así. Al venezolano. Y vea... Me causó... potencia. Lo mismo pasaba con Clock. Yo pensaba... que le iban a dar podio a los de Panamá. ¿Por qué? Porque quedaron primero y segundo respectivamente. Pero el tercer lugar, originalmente... fue para Michael Ramos. Qué pena mencionarlo, pero es para tomar como una referencia. Y resulta... que el podio final del Clock fue así. Fue Ramos, el Sacapodios y Carmona. Entonces, ¿qué? Como que... ¡Ah! Dios mío. Yo no esperaba esto. Pero... lo que pasa y sucede es que en los campeonatos nacionales hay que tener en cuenta. Las decisiones de los podios las tiene que tomar el delegado. No los organizadores. Entonces... Ahí pues sí es un punto muy caliente. Que... digamos una persona extranjera gane un torneo. Imagínense. Y termine como... O sea, una persona extranjera en el torneo. La categoría... ¿O qué? ¿Qué? 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 ¿Por fuera? No. Sí, sí. Pues sí. La decisión ya es del delegado en estos casos. Bueno. De todos modos, pues esperamos saber cuándo son los nacionales en Colombia. Y en la ciudad, dependiendo de la ciudad, pues voy a estar presente a pesar de las adversidades. Bueno. ¿Adversidades por qué? Porque si sería en otra ciudad diferente a Bogotá, pues va a ser muy complejo salir de... Entonces sí, de las casas... Temas como para... Sí. Pero bueno. Entonces, amigos, pues nada. Me solidarizo con Ricardo Zapata. Pues la verdad, yo... Yo sé que... Bueno, es que una vez en UNAC Medellín, bueno, con el pollo de Skruv, le dije... Y resulta que, pues sí, o sea, yo sé que me exalté, pero ya después le pedí disculpas por eso. Porque pues, yo digo que los torneos, esto lo hago para divertirme. Entonces, pues eso pasó. Bueno. Bueno, ok. Superado el tema del pesar, vamos a hablar de las predicciones de Bibliopen. ¿Por qué? ¿Qué más? Bueno, Bibliopen Cali 2022 se celebrará este domingo 4 de septiembre en Cali. Los organizadores en este momento son Eduard y Samuel Martínez. Va a ser en la Biblioteca Pública, el Deporte y la Recreación. Va a ser prácticamente en el Estadio Pascual Guerrero. ¿Sí? Así es. ¿Cómo la ven, no? En el Estadio Pascual Guerrero va a ser el torneo. Imagínense. Pero en la parte de la biblioteca, ya conozco el sitio, eso queda en las inmediaciones del Estadio Pascual Guerrero. Bueno. El torneo va de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Esperamos a ver qué pasa, porque ese día hay clásico caleño. Clásico caleño. ¿Sí? Ese día hay fútbol. Y pues América juega de local. ¿Sí? Entonces, bueno. Eso sí. Bueno. De competido es, bueno, el line-up. El line-up del torneo, pues, no está tan nutrido. No está tan nutrido. Pero digamos de Cuberos de Relogancia, pues, ya sabemos. Educate están presentes. De delegado va a estar Denis. Yo no veo a Chaparro en la lista. Va a estar Diego Camelo. ¡Ja! El de Esquiv. Diego Casas, por supuesto, va a estar presente también. Rendón. ¡Ja! Juan Camilo Rodríguez. Juan José Carvajal creo que no va a ir. No sé. No estoy confirmado. Toca esperar como lo que dependa de los resultados. Michael Castillo, Nicolás Marín, Oscar Montaña, Ricardo Zapata, Zuleta, Samuel Martínez y ya. Bueno, es que no sé. Así como el Cuberos de Relevancia. Esos son los que van a estar más o menos en el campeonato de Biblio Open Cali 2022. Bien. Entonces, vamos a empezar con Esquiv. Eso va a estar prácticamente cerrado. Rendón. Ven. Camelo y Zapata. ¿Para qué? Pero está prácticamente cerrado. No hay discusión. Entre ellos tres se pelean el pollo. José Rendón puede que rompa NR el fin de semana. Puede que rompa NR. Esperamos a ver cómo nos va. Pyramings. Está, pues, como abierto, por así decirlo. Está como abierto. Dennis, Michael, Zapata, Sebastián Nieto. José Rendón. Eduard también está peleando. Casas. Camelo. Va a estar, wow. Interesante. Sí. Va a estar interesante. Porque el pollo está prácticamente abierto en Pyramix. Muy raro, ¿eh? Lo mismo pasa con Megamix. Michael queda como ganador. Michael queda como ganador. Rendón. Eduard o Zapata. Eduard. Wow. Eso sí está bien rankeado acá. Ahí están las posibilidades de pollo. Wow. One-handed. Michael. Juan Camilo Rodríguez. Zapata. Diego Casas. Eduard. Rendón. Mejor dicho, también está peleado. One-handed. Jesus. Esto va a estar bueno. Cuatro. Michael va a ganar. Sí. La pelea está entre Zapata, Rendón, Samuel Martínez, Juan Camilo Rodríguez, Julián Durán, Eduard, García, Diego Casas, por así decirlo. Pero, digamos, hay un poco, ahí yo creo que hay cuatro personas peleando para tres puestos. Zapata, Rendón y Samuel Martínez. Para cuatro por cuatro. Tuvaitú. Tuvaitú. Tuvaitú, Zuleta. Ojalá Zuleta gane esto. Se lo merece. Ojalá Zuleta gane este torneo, esta categoría. Ojalá. Zapata, Rendón, no sé quién más, pero podio abierto, papá. Está abierto el podio. Cualquiera puede hacer podio. ¿Para qué? ¿Pero para qué? Yo solo que deseo que Samuel Zuleta gane la categoría. Solo deseo eso. Samuel Zuleta practica en serio eso. ¡Ay, venga! Bueno, SQF también se me olvidó mencionar algo. Zuleta, Zuleta, Zuleta está practicando demasiado SQF. Vamos a ver cuánto promedio este fin de semana. Esperemos por ahí al menos un subseis. Sí, esperamos a vernos un subseis. Con 3x3 va a ganar Michael en esta ocasión. Y los podios también de 3x3 van a estar prácticamente abiertos. ¿Para quiénes? ¿Para Rendón? ¿Para Zapata? ¿Para Durán? ¿Para Ebar? ¿Para Juan Camilo Rodríguez Casas? Martínez, Samuel Martínez, Nieto. Mejor dicho, esa final va a estar... O sea, prácticamente bien distribuida. Sí, bien distribuida. Pero sí, Biblio Open Cali 2022. Supongo yo. Será un torneo bien sencillito. Bueno, no lo sé. Pero, pues, yo tenía intenciones de viajar a Cali. Pero decidí Sabaneta porque... Bueno. Ahí les voy a decir de una vez qué pasa. Amigos. Amigos. En dos semanas estaré en el municipio de Sabaneta, departamento de Antioquia. Estaré compitiendo en Aves María Sabaneta 2022. Los estaré acompañando a la comunidad de Medellín una vez más, porque ya había estado en el mes de junio. Para compartirles con esto. Así que, los que estén en Medellín, sus alrededores, voy a estar presente en Sabaneta, Antioquia. En el centro comercial Aves María. Porque escogí Sabaneta y no Cali. Porque hay más categorías. Porque quiero conocer Sabaneta. Yo nunca estaba en Sabaneta. Yo solo estaba en Sabaneta en Metro. Sí. Y... Sí, eso pasa también. Pero sí. También como por divertirme un rato y pues, como que hice, para atajar el amor y la amistad. ¿Y sabe por qué? Porque no tengo pared. ¿Sí ve? O sea, qué pesar, ¿no? Conmigo mismo. No tener ese privilegio, esa bendición. Entonces, quién sabe cuándo llegará ese momento. Pero bueno. La vida hay que seguir adelante. No todos llegamos al mismo punto de enamorarse, ni uno de eso. Pero pues, sirven como un atajo de la amistad prácticamente. Bien. Bueno. El próximo episodio hablaré de resultados Cali. Y unas cuantas cositas, como por hablarte que, no sé qué tema quisieras hablarles de acá en Palabras Mayores. Pero sí. Pero sí. Bueno. Gracias a todos por escuchar el episodio número 52. Un torneo bien frío. Nos vemos en el próximo episodio. Chao. Colombia Cooper presentó a su creador en Palabras Mayores.